¿Cuánto tiempo llevo a entrenar en el mercado? 50 años. 50 años. ¿Quién da más? 70. ¿70? ¿Lo dijiste? ¡Excelente! 70 años en el mercado. ¿Dónde empezó Lenar? ¿En qué ciudad empezó Lenar? Empecé aquí en Miami, me parece. Empezó en Miami. Muy bien, empezó en Miami. ¿En cuántos estados tenemos presencia hoy en día? En 24. 26. Muy bien, muy cerquita. 26. Esa es muy fácil. ¿Cuántas unidades han entregado Lenar? 16.000. Más. ¿Hacimos a hallar? En todo en 70 años. Calculen 70 años. 61.000. 61.000. Mucho más. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Es 1.600.000 unidades. ¿Ok? 1.600.000 unidades son las unidades que hemos entregado. Así que es una empresa que tiene una gran experiencia. El año pasado hicimos 68.000 unidades. Entregamos 68.000 unidades. Este año el proyecto de la empresa, el presupuesto de la empresa es entregar 80.000 unidades. Muchos de los argumentos, objeciones que te da el cliente local hoy en día en no comprar ahora es por qué. Díganme ustedes. No hay interés. Ahí está el interés. Es la mayor objeción. ¿Estamos bien? Si yo les digo que te hay un producto aquí de 450.000 dólares y que tengo incentivos para llevarte a que la tasa de interés se aleje. Ahí está el grupo. Ahí está. O sea, no lo atrapan con él. Claro, claro, claro. ¿La objeción se la acaba el cliente? ¿Borra de eso? Sí, su teoría, la objeción de la tasa de interés, señor, le tengo un producto que empieza en 4.9%. ¿Por qué invertir aquí en Homes con esta unidad? Claro que sí, hablemos primero de la ubicación con Alejandra. Estamos a 100 minutos de un hospital privado, del hospital Baptiste. Estamos a 10 minutos de una vacía aérea que genera mucho empleo. A su vez genera muchos inquilinos. Amazon ha decidido construir dos centros de distribución muy cerca. Uno a dos minutos, sobre varios minutos, los cuales van a generar muchos empleos. Hay una compañía europea dedicada al negocio del salmón con una proyección de crecimiento de 31.000 empleos. Adicional a esto, hay un centro comercial que se está desarrollando un billón de dólares de inversión. Eso es espectacular. Escuelas, universidades cerca. Así que es una gran oportunidad. Y el producto que tenemos son townhouses, housing, garaje, casas grandes, incluso una casa que hay con anexo. Y esas propiedades las tenemos junto a un campo de gol. Las universidades van a ser espectaculares. Yo los invito a que si ustedes quieren tener detalles, precios, incentivos, tiempo de entrega, María Alejandra tiene toda la información y le vamos a poder ayudar. Somos un equipo apasionado de este maravilloso mundo inmobiliario. Buscando siempre la mejor oportunidad para nuestros inversionistas y por supuesto también para clientes locales. Pero definitivamente esto es un proyecto que nos gusta muchísimo. Sobre todo por la oportunidad de invertir a un bajo costo que va a tener una muy buena rentabilidad. Lo van a poder rentar. Esta unidad, Mauricio, que comentaste que tiene un anexo. Como le decimos aquí en Estados Unidos, la casa de la suegra, el modern law, lo va a poder subrentar, subrentar esta persona que rente inicialmente esta propiedad, lo cual va a generar un ingreso también importantísimo para nuestros inversionistas. Mauricio, gracias por recibir a todo nuestro equipo, toda nuestra compañía el día de hoy aquí en Homeset y específicamente en esta maravillosa comunidad que está desarrollándose en el corazón de Homeset. Bueno, estamos llegando a una de las casas modelos de esta comunidad con parte de nuestro equipo, quienes nos están acompañando de Tampa, de Orlando, de St. Pierce, de aquí de Miami y estamos muy, muy felices de poder estar con ellos y por supuesto ahora es la oportunidad que conozcan diferentes proyectos aquí en la área de Miami para que tengan, por supuesto, muchísimas más oportunidades que ofrecerle a todos sus clientes, compradores e inversionistas. Ahora vamos a pasar a la casa modelo para que Mauricio nos las muestre y sobre todo ver los acabados de las casas, cómo las entregan, cuáles son las diferentes opciones de colores de la cocina, el granito, el piso, así que, let's go. Ahora ya estamos en la parte final de este súper recorrido de la mano con Mauricio, que ha sido el mejor anfitrión de todos. Mauricio, cuéntanos ahora rápidamente en dónde nos encontramos. Claro, estamos donde va a quedar el Club House, vamos a remodelar justamente la estructura por dentro, por fuera, una piscina gigante, en total son 10 lagos que tenemos, contando el campo de golf y la comunidad, y yo quiero que ustedes puedan hasta el fondo, un campo de golf de 18 hoyos, espectacular, sí, aquí al lado tenemos un mariposario. Oh, mira, qué es lo que es la construcción, el movimiento de tierras que estamos preparando ahora. Recuerden que este producto, lo más rápido que entregamos, unos 6, 7 meses y lo más lejano podrán ser unos 3, 4 años. Oh, súper buenísimo, me encanta porque es gigante, además que se siente ya que están comenzando con todo lo que es la parte de la remodelación. Me dijiste que ya va a ser el Club House. Sí, ese Club House va a estar, esa estructura va a estar totalmente remodelado por dentro, por fuera, va a tener un restaurante, va a tener un pro shop, gimnasio, jacuzzi, piscina. No puedo terminar esto sin que nos cuentes lo del campo de golf, que va a ser público. Sí, uno de los puntos más importantes es que este campo de golf va a ser público. Los inversionistas no tendrán que pagar un mantenimiento permanente para hacer, digamos, lo que es costearlo, ¿no? Eso lo van a hacer las personas que jueguen. Entonces, si juegas un día, si juegas una semana, una membresía de un mes o de un año, lo puedes hacer. El que paga va a ser la persona que juega. Y esto se traduce a que cuando vayamos a rentar nuestra unidad, vamos a tener un público mucho más interesante, que además de eso le encanta, le va a gustar jugar golf a dos minutos de su casa. Así es, además que históricamente las propiedades que están al lado de los campos de golf tienen un precio. Así es, va a ganar muchísima plusvalía. Así que Mauricio, nuevamente muchísimas gracias. No puedo dejar de que termine este video sin despedirme de ti. Muchísimas gracias, por supuesto, por acompañarnos. Así que no dejen de ver nuestro próximo capítulo, donde estaremos mostrando, por supuesto, muchísimas más opciones. Gracias. Si te gusta este tipo de contenido que estamos colocando en el canal, propiedades en el sureste de la Florida, townhouses, casas, villas de Lenar, recuerden que ustedes pueden suscribirse y pueden seguirnos en nuestras redes sociales.